Y esta es la historia de alguien que ama Cuando te alejas por un segundo Tu siempre estas en mi pensamiento Y si te acercas por un momento Me da vueltas este mundo Cuando te toco no se que siento Es como si fuera perdiendo el rumbo Mira mi piel como se despierta Yo me siento vagabundo Mira mi piel Cuando rosa con tu piel Se despierta el sentimiento mas profundo Mira mi piel Cuando rosa con tu piel Alzo el vuelo y yo me siento vagabundo Y así es Cuando te vas yo te siento lejos La soledad se vuelve un tormento Pero regresas y todo Pero regresas y todo El sentimiento mas profundo Mira mi piel Cuando rosa con tu piel Alzo el vuelo y yo me siento vagabundo Por tocar tu piel Lo doy todo en el mundo Lo doy todo en el mundo Me rindo a tus pies Me siento vagabundo Y si te alejas por un momento Y si te alejas por un momento Y si te alejas por un momento Siento que se acaba el mundo La soledad se vuelve un tormento Todo cambia me confundo mamá Por tocar tu piel Lo doy todo en el mundo Me rindo a tus pies Me siento vagabundo Por tocar tu piel Lo doy todo en el mundo Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Me siento vagabundo Cuando yo siento el roce de tu piel Mi corazón se siente estremecer Todo mi cuerpo vibra Y todo lo daría por hacerte mía Por tocar tu piel Lo doy todo en el mundo Me rindo a tus pies Me siento vagabundo Por tocar tu piel Me siento vagabundo Me siento vagabundo Yo siento como si perdiera el rumbo Me siento vagabundo Por tocar tu piel Lo doy todo en el mundo Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Me siento vagabundo 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 Me siento vagabundo